Vamos a ver cómo se resuelve esto, pero nosotros necesitamos urgentemente que se trate esta nota y este documento negándose hoy y expidiéndose en contra de la movida del Gobierno Nacional con la venida del Ministro Arangure, al cual nosotros nos oponemos totalmente. Ustedes, bueno, lo que esperan es eso, que se saque una declaración antes del 20. Sí, nosotros le estamos dando la oportunidad al Consejo Deliberante que no se pongan a la cabeza, porque ya es un poco tarde para la cabeza, ¿no? La iniciativa partió de los vecinos, de la Asamblea. Le estamos dando la oportunidad que se pongan por lo menos a la par, por lo menos. O sea, es algo bastante sencillo, reitera el posicionamiento que tuvo el Consejo en años anteriores, incluso este mismo Consejo con esta misma conformación, con respecto a otras cuestiones. O sea que en realidad le estamos dando la oportunidad que por lo menos por una vez se pongan a la par, ¿no? Nada más. O sea, y que sea en plazos que ellos verán con sus reglamentos en manos, con este juego democrático de levantar y bajar la mano y todo este tipo de cuestiones, que se pongan a la par de una situación. Es más, se los invitó formalmente para que vengan a la marcha del 20. Por supuesto que sabemos que hay concejales que lo hacen a título personal, como vecinos. Estamos pidiendo que lo hagan como Consejo del Liberante, ¿no? En toda su conformación, en todo su color, porque ellos mismos dijeron que esto excede todo lo que tiene que ver con banderías político-partidarias. Esperemos que así sea y que se puedan poner a la altura alguna vez de la situación. ¿Y cuál ha sido la respuesta puntual en la cuestión del reglamento interno? Sí, sí, por supuesto. Entonces, hoy tienen esta, nosotros ya sabíamos, esta reunión de, digamos, una reunión de trabajo, no sé cómo se titula. Sí, preparatoria, donde se van a elegir las nuevas autoridades. Y ahí sería la oportunidad para llamar a una sesión extraordinaria, porque están fuera de la sesión, pero otros dicen que sí, otros dicen que no. Bueno, esta cuestión que tiene que ver con una puja de, no sé, no sabemos cómo decirlos, pero en estos momentos son, hablaron incluso de, en otros momentos de convocar a través de una emergencia climática. Nosotros consideramos que esta es una emergencia, que es una emergencia porque hay un gobierno nacional que está pisoteando, como se dijo, como se reitera, leyes provinciales, ¿no? Marisa, ustedes ayer en la conferencia de prensa pidieron la reunión con todos los concejales, con el Consejo en Pleno. Sorprendió la ausencia de, bueno, nos recibió el presidente, la ausencia de los concejales de Cambiemos. Y sí, y sí, porque son parte del Consejo. Pero bueno, son sus movidas, son sus mezquindades, pero está bien, no sé, venir a una reunión con los vecinos es supuestamente tendría que formar parte de su trabajo. Fueron convocados formalmente, hicimos una nota, fue presentada, bien, pedimos a ver a qué hora nos podían recibir. Lo hizo el presidente del Consejo y se unieron algunos concejales de la oposición. Se movieron en el marco legal y la verdad que nosotros pedimos que estemos de la misma vereda. Y con estas movidas pareciera que no. Ellos demuestran que siguen estando de qué lado están, ¿no? El no estar al lado nuestro, acompañándonos, es un reclamo del pueblo. Nosotros somos los que estamos, pareciera que estuviéramos dando cátedra democrática, ¿no? Lejos de las formalidades legales, ¿no? ¿Piensan pedir alguna reunión con los diputados de aquí de la cordillera? Bueno, teniendo en cuenta que están aquí en la ciudad de Esquerra, como Zuleman Dén, Cecilia Torres... Nosotros estamos ya hartos de pedir audiencias y de pedir que nos escuchen. Ya saben lo que queremos. Es el tiempo de ellos de exigir al Gobierno Nacional. Nosotros ya los exigimos a ellos y en realidad son ellos los que tienen que exigir. El Gobierno Provincial se tiene que expedir en contra con este atropello. Porque la verdad es un atropello para las comunidades de la meseta, que son las más vulnerables en principio, pero de toda la provincia. Toda la provincia está en peligro. Y ellos no toman conciencia de esto. Porque me parece que no se dieran cuenta del peligro que estamos acechando, ¿no? ¿Cuáles son los plazos ahora a partir de esta reunión? Y esperar por lo menos un día o dos. Esta es nuestra esperanza, ¿no? Que en un día o dos se resuelva, ¿no? Que ellos desde el Consejo Deliberante se puedan expedir con una nota y un documento contundente oponiéndose a esta venida del Ministro de Ángeles.